Era una niña que vivía en un anfiteatro, estaba sola. La gente del pueblo se la encontró y la ayudó. Entre esas personas, dos de ellas eran Beppo y Gigi. Beppo era un barrendero muy sabio, tranquilo y pensativo. Gigi, en cambio, era un joven muy imaginativo que contaba historias fabulosas a la gente. Hola, ¿quién eres? Soy Momo. ¿Y qué haces aquí? Vivo aquí. Pero, ¿dónde? Allí, en una pequeña cámara a cubierta. Yo soy Beppo y soy barrendero. Yo soy Gigi. Encantado, Momo. Yo cuento historias maravillosas. ¿Y tú? ¿Vives sola? Sí. Pero, ¿cuántos años tienes? Que yo sepa, siempre he existido. ¿Y tus padres? No tengo. Pero, si es así, tendríamos que llevarte a un orfanato, ¿no? No, que ya estuve allí y no me gustó nada. Pero, ¿no puedes quedarte aquí? Necesitas ropa, comida, ir a la escuela. No, aquí tengo todo lo que necesito. Bueno, pues, si es así, nosotros te ayudaremos. En poco tiempo, Momo no solamente se había hecho muy amiga de Beppo y Gigi, sino que tenía muchísimos amigos que venían al anfiteatro a verla, a traerle comida y a jugar con ella. Momo era una niña muy especial. Sabía escuchar muy bien y eso a veces hacía que la gente se sintiera mucho mejor después de pasar un rato con ella. En el barrio, la gente la quería y cuando alguien andaba preocupado, la gente decía... ¡Bego, Momo! Pero en la ciudad, algo estaba a punto de pasar. Un ejército invisible de hombres grises había empezado una cruzada para quitar todo el tiempo a las personas. En la barbería del señor Fusi, estaba a punto de ocurrir lo que pasaba en muchas otras casas. Mi vida va pasando entre el chasquido de las tijeras, el parroteo y la espuma de jabón. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Cuando me muera, será como si nunca hubiese existido. ¿Qué hay que hacer, cortar o aceitar? Ni una cosa ni otra. Venimos de la caja de barros del tiempo. Soy un agente número XYQ37410. Sabemos que quiere abrir una cuenta con nuestra entidad. ¿Cómo? Pero usted, señor Fusi, se pasa la vida entre el chasquido de las tijeras, el parroteo y el espuma de jabón. Cuando me muera, será como si nunca hubiera existido. Si tuviera tiempo para vivir mejor, sería otra cosa. Tengo razón. En eso lo justamente está pensando. Usted, señor Fusi, pierde el tiempo increíblemente. Se hace cargo de su madre, de compra, la lleva a pasear, de cocina. Usted alimenta un peliquito, lee cada noche. Además, de vez en cuando se duerme con sus amigos y canta la noche. De verdad, usted es un perrochador de tiempo y ya es una determinada para que hay que empezar ahora. ¿Y qué tengo que hacer? Muy fácil. Tiene que hacer un trabajo más rápido. Deje de dar todo lo inútil. Con su madre, lo mejor sería dejarla en un buen asilo. Quítese encima ese peliquito. No pierde tiempo cantando, leyendo o estando con sus supuestos amigos. Lo mismo que le pasó al señor Fusi empezó a ocurrir por todos los rincones de la ciudad. La gente empezó a ahorrar tiempo y todo iba cada vez más rápido. Incluso algunos amigos de Momo empezaron a no ir a verla, siempre demasiado ocupados. Los hombres grises se fijaron en Momo como una amenaza a su objetivo e inventaron un plan para convertirla en otra de sus esclavas del tiempo. ¿Lo conseguirán? Momo es una historia sobre el valor del tiempo y lo que hacemos con él, porque el tiempo es vida y la vida reside en el corazón. El tiempo es una historia sobre el valor del tiempo.